Bueno, Marcelito Cunagüero, papá, festejó un cumpleaños muy especial, sin duda, ¿no? Muy especial, 32 años, esperando por la vuelta de la Premier League, que va a ser en muy pocos días. La pasó solo con su novia, con Sofía Calcetti, allí en Manchester. Pero bueno, por supuesto hizo un Zoom con amigos y familiares. Recibió la crítica de su ex, Janina Maradona, porque parece que a ese Zoom no invitó al hijo. Por lo menos el hijo no estuvo ahí y, bueno, Janina y su ex cuñada lo castigaron un poquito en redes sociales. Ahí está el Cun, estas son las imágenes. El que también lo castigó, querido Lape, es una manera de decir, entre comillas, si querés, fue ni más ni menos que Juan Román Riquelme. En una secuencia muy divertida, porque Riquelme, mientras el Cun estaba obviamente con la consola, jugando, como ha pasado gran parte de la pandemia, y se dio cuenta que había recibido un mensaje de Riquelme. Y mirá lo que pasó. ¡Pará! Bueno, ¿qué hace Juan? Sí, no, boludo, la cuarentena, escúchame, la cuarentena es que no se me ocurrió otra cosa que jugar a la Play, pa, tampoco me reté así, ¿entendés? Y, bueno, tranquilo, sí, me imagino que ya Agustín debe estar enorme, así que ya le voy a guardar la camiseta para él y, ¿qué tiene que usar? Yo uso M, pa, yo le doy la mía, ahora, si él está grosso, ¿qué crees que haga, pa? ¿Entendés? Pero, bueno, gracias por el mensaje, pa, un abrazo grande. Bueno, tiene 17, Agustín, el hijo de Riquelme. La M. Claro, tiene 17, 17 años, ya viste que los pibes a los 17, 18 años... Igual te quiero hacer una pregunta, una pregunta bomba te quiero hacer, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿El Kun va a boca? ¡Epa! ¿Vos sabés que muchos pensaron lo mismo? Tiene buena relación con Riquelme, yo no iría más allá que eso. Él siempre fue hincha independiente, yo creo que debería ir a independiente, pero bueno, no sé. ¿Te gustaría la P, te encantaría o no? ¡Opa! ¿Cómo, cómo que no? Claro que sí. Exacto, al lado de Carlitos. Me vuelvo loco. Pará, no me hagas soñar más, pará. Vuelve al faro después, se lo pone de cuatro.